Este ingrediente está al alcance de todos, pero muy pocos conocen sus beneficios. El día de hoy te traigo un truco que te hará correr a la veterinaria después de ver este video. Antes de continuar te invito a suscribirte y darle me gusta a este video. El truco de jardinería que te traigo el día de hoy es una solución casera, muy fácil de preparar y que proporcionará a nuestras plantas de maceta una mayor nutrición y ayudará a transformar parte de los nutrientes no solubles en solubles. Así que quédate hasta el final porque el video de hoy está buenísimo. Por si no sabes de lo que te estoy hablando, es de estas semillas que se llaman alpiste. Tengo 12 periquitos australianos y estas son las semillas que comen. Por lo tanto, este ingrediente siempre lo tengo en mi patio. Hace unos días, señores, el jardinero me estaba limpiando el patio y me dice ¿Pero usted tiene esa mata así atrasada porque quiere? ¿Por qué? ¿Usted tiene el mejor abono que existe? Y yo, oh, es verdad. Me puse a buscar en internet y, señores, enhorabuena, el alpiste es lo mejor que puede haber. Parecía también en sus beneficios a la cascarilla de arroz. Preparé de una vez este truco y me fascinó y me encantó bastante, así que hoy te quiero compartir la receta. Lo primero que voy a hacer es que voy a agregar en un recipiente 3 cucharadas de alpiste. En este cachimbito que tengo aquí ya están las 3 cucharadas. A esto le voy a agregar una taza de agua y en un recipiente con tapa lo vamos a dejar en reposo por todo un día. Al día siguiente vamos a colar y únicamente vamos a necesitar el líquido. Las otras semillas que quedan remojadas lo que hago es que las esparzo un poquito al sol para que las aves que visitan mi patio se las coman. Y es que esto tiene enzimas y nutrientes que ayudan a nuestras plantas a aumentar raíces, absorber minerales y azúcares solubles. Aparte de que también obtendremos un sustrato mucho más activo y lleno de vida bacteriológica beneficiosas para nuestras plantas. Esta agua que me queda la voy a echar en un pote de atomizador para mejor aplicación y voy a regar mis plantas con ellas. Esto actuará como enraizante y a la vez como micronutrientes para cualquier planta de nuestro jardín. Es recomendable usarla cada 5 días en nuestro patio. Y por supuesto no dejar pasar más de un día las semillas en el agua porque luego se abomban y no sirven para nada más que para botarla. Igualmente el contenido del agua que nos dé deberíamos usarla el mismo día para que así no se fermente. Recuerda tampoco llevar el líquido a la nevera. Señores y en horas del atardecer solamente nos queda regar nuestras plantas y compartirle este truco a algún amigo o amiga amante del jardín. Déjame saber en los comentarios si te gustó la idea y si habías escuchado sobre este truco. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima. Adiós.